Ratio, cero quintos Hermosillo, son, trabajar en paz es la solicitud que hacen choferes de la empresa Uber luego de la muerte de Alexis Rafael de 26 años, quien falleció el domingo 22 de julio al recibir disparos por parte de elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, PSP, en Ciudad Obregón. Audio, José Francisco Salazar Moreno, conductor de Uber, comentó que son constantes las agresiones que reciben por parte de la comunidad en general hacia diferentes choferes, desde asaltos a mano armada hasta la muerte. Dijo que al menos se ha enterado que cuatro casos de agresiones hacia diferente conductores de la empresa por parte de la sociedad, e intento de despojo de los vehículos por parte de policías. Lo único que queremos es trabajar, seguir generando el ingreso, muchos somos profesionistas y lamentablemente en el Estado no hay la oportunidad laboral y nos hemos visto la necesidad de apostar por esta empresa, el autoempleo, indicó. Mediante un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que investigará la muerte del chofer ocasionada por policías estatales. El fiscal Rodolfo Montes de Ocamena, aseguró que independientemente de los reportes e informe policial homologado que haga llegar el primer respondiente, la Fiscalía General de Justicia hará su propia investigación y procurará el castigo a quien resulte responsable sea quien sea. Los hechos ocurrieron a la 1 y 30 horas por la calle 6 de abril entre Yucatán y Campeche de la Colonia Hidalgo del citado municipio, cuando los agentes policíacos realizaban una persecución y solicitaron apoyo de las distintas autoridades. El lesionado fue identificado como Alexis Rafael quien fue trasladado al Hospital General para su atención médica, pero al no superar las heridas por los impactos de bala falleció alrededor de las 2 y 52 horas. Servicios periciales de la Fiscalía fijaron el lugar localizando varios casquillos de diferentes calibres. EXPAFJJULIG 2018